Necesito de tu amor para poderte adorar Alabanza salve Alabanza Porque tú eres el tesoro de mi vida Si me faltas yo me muero cada día Solo quiero adorarte día a día Porque yo sin tu amor moriría Porque no hay nadie que me diga te quiero Porque no hay nadie que me sea sincero Eres tú el que yo amo, el que quiero Con tu presencia yo llego al cielo Alabanza salve Necesito de tu amor para yo poder cantar Necesito tu presencia para poderte adorar Necesito tu calor para poderte exclamar Necesito de tu amor para yo poder cantar Necesito tu presencia para poderte adorar Necesito tu calor para poderte alabar Alabanza salve Alabanza salve Alabanza salve Alabanza salve Alabanza salve Alabanza 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 Alabanza